Hablemos de fantasmas y prodigios chinos, que parecen todavía mucho más prodigiosos. Cualquier cosa ocurrida en la China nos parece un poco milagrosa. La mera existencia de un país tan lejano como la China y tan exótico, también nos parece milagrosa. Existe una corriente histórica de la China que se llama Shigwai Xiaoshuo, como ya todos habrán previsto. Se compone el Shigwai Xiaoshuo, se compone de libros que registran mil clases de hechos raros. Por ejemplo, plantas que hablan, vacas que alumbran niños, que alumbran en el sentido de parir, no en el sentido que la vaca con una linterna alumbra niños, lo cual sería casi tan prodigioso, ¿no? Son cosas que no he visto nunca, ni una vaca parir a un niño, pero tampoco una vaca alumbrando el camino de un niño con una linterna en la mano. Hay también en este libro personas bicéfalas y, desde luego, apariciones de espíritus. Había una institución gubernamental que era el Departamento de las Historias, el Bai Wan, que se encargaba de ordenar estos relatos. Toda peripecia pasada debía catalogarse. Esto alcanzó su auge antes de la invasión de los mongoles, muy poco antes de la llegada de Marco Polo, lo calculo ya entre los siglos IX y XII. Había una idea, ¿no? La creencia de que el cielo transmitía mensajes a los hombres por medio de sucesos inusuales. Y entonces, semejante comunicación debía guardarse cuidadosamente. Por eso se hacían aquellos catálogos de prodigios. Es decir, la cadena era más o menos así. Los sucesos ocurrían en cualquier parte del imperio. Los gobernadores y otros miembros de la administración provincial los anotaban, los mandaban al gobierno central, allí pasaban a manos de un astrólogo que los analizaba, descubría o sugería el significado, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos de estos sucesos consignados en este libro, en el libro del Departamento de las Historias, el Baiwán. Primera historia. Durante la dinastía Xin, que gobernó la China desde el 220 al 465 después de Cristo, es una dinastía que viene después de la de Xiguantí, vivió un hombre llamado Xiao Hou Chuan, cuya fama es sabio, repito, Xiao Hou Chuan, cuya fama es sabio causó en el emperador Ximaxin tanta envidia que fue y lo mató. Era tan sabio que el emperador sintió envidia y lo mató. Esta es una moraleja para los niños. Estaban entonces los familiares del finado Xiao, el que había sido muerto por demasiado sabio, llevando las ofrendas, entregando los regalos al muerto, cuando hubieran de repente que el finado Xiao se incorporó, esto ya hubiera sido un prodigio, pero no contento con eso, el finado Xiao, el sabio Xiao, se quitó la cabeza, se sacó la cabeza, la dejó a un lado y por el agujero del cogote tomó los regalos que le ofrendaban, que por cierto eran frutas, viandas y vinos, y se metió todo por el agujero del cuello. A continuación recolocó la cabeza en su sitio y dijo, mi apelación contra el monarca Ximaxin, que fue el que lo había matado, ha sido oída por los señores de lo alto, morirá sin herederos una gran siete. Una gran siete es un agregado. Y se murió de nuevo o algo así. El caso es que, más allá del espanto general en aquel velorio, se imagina, ¿no? Las viejas desmayadas. El emperador murió sin haber tenido hijos varones, de suerte que la única manera que se concibió para evitar la extinción de su estirpe fue que uno de sus hermanos, el príncipe Gwen, nombrase emperador a su hijo, Joe. Quiere decir que nombraron emperador al sobrino y tan contentos todos. Es decir que mucho ruido y pocas nueces, diría Shakespeare. Pero, de todos modos, este es el prodigio que más me gusta de cuantos he oído. Un muerto que resucita, se saca la cabeza, mete adentro unos cuantos sándwiches, pone el agujero del cogote y se pone la cabeza de nuevo y se muere. O sea, el velorio continúa, no es que resucite y sigue vivo, no. Pero la cabeza ahí ya está. Hace un anuncio, este emperador que me mató no va a tener hijos varones. Ya, se lo ven. Otro. Año 473 después de Cristo, eran tiempos de la primera dinastía Song. Esto sucedió en el reino de Wu, una provincia imperial. El príncipe de esa provincia, príncipe provincial, Fu Chai se llamaba. Cuentan que Fu Chai mató a Gongsun Shen, uno de sus ministros, porque lo había ofendido. Andá a ver qué le habría dicho Gongsun Shen, el ministro ofensor, a Fu Chai, el príncipe provincial, ofendido. El caso es que el príncipe provincial mató al ministro. Tiempo después, el príncipe Fu Chai fue derrotado en una controversia, en una guerra intestina por el estado de Yue y salió de Wu, sitio, por unos años. Y después quiso volver a Wu. Porque habrían cambiado las cosas políticamente, no sé qué. Pero en el camino de regreso notó que la cosa estaba muy difícil, porque el único lugar para regresar a Wu sin toparse con temibles enemigos era el monte Yucang. Pero, justamente ahí en el monte Yucang era donde él había arrojado el cadáver del ministro muerto. Así que por un lado estaban los enemigos reales que le cerraban el paso y por el otro el fantasma, el probable fantasma del ministro muerto. Preocupado, Fu Chai le indicó a uno de sus hombres que averiguara si el espíritu del ministro todavía estaba por ahí. así anda y averiguó si anda el espíritu del ministro. Bueno, el funcionario fue al monte y preguntó así al aire si Gongsun Shen, el ministro, se encontraba allí. Y oyó una respuesta. ¿A qué sigo? Dijo en perfecto chino Gongsun Shen. Tres veces se hizo esa pregunta y se escucharon tres veces las mismas respuestas. Entonces el funcionario fue y le dijo al príncipe Fu Chai, efectivamente, está ahí. Y entonces el príncipe no pasó por allí y jamás volvió a su tierra temeroso de que el espíritu de su funcionario se vengara. Y aquí otra enseñanza para los niños. Es decir, se debe temer absolutamente al espíritu de los ministros asesinados por Fu Chai. En tiempos de la segunda dinastía Han que reinó entre el 25 y el 220 después de Cristo vivió un general llamado Sun Tse. Luego de algunos triunfos decidió conducir a sus tropas hasta el palacio del emperador en señal de homenaje. Y entre la tropa figuraba un sabio llamado Yuji. La dinastía Han no vino después de la dinastía de Xigun Ti. No importa. Un día vamos a jugar a las dinastías chinas que es un juego muy divertido. Bueno, repito. El general llamado Sun Tse después de algunos triunfos condujo sus tropas hasta el palacio del emperador en señal de homenaje. Muchachos ganamos vamos a hacerle un homenaje al emperador. Y entre las tropas había un sabio llamado Yuji. Y en la mitad camino hasta la casa del emperador que sería el palacio calculo yo la hueste se topó con una sequía. A las dos cuadras se toparon con una sequía. En verdad esta sequía les impedía cruzar un río. Habían llevado unas canoas para cruzar el río pero había sequía y el río se había hecho como un pantano de suerte que ni podían pasar caminando ni podían navegar con las canoas. El general Sun Tse arenguó a las tropas para que forzaran el paso pero no le dieron boliza. Estaban todos rodeando al sabio Yuji que recomendaba que nadie pasara por aquel pantano porque estaba medio cenagoso iban a crepar todos. Entonces Sun Tse el general se enojó y les recordó a sus soldados que el general era él. El otro era muy sabio pero el que mandaba era él. Entonces mandó que apresaran al sabio Yuji que lo ataran y que lo pusieran ahí a pleno sol. Y Sun Tse le ordenó hasta como estaba que ya que era tan sabio ¿por qué no traía lluvias? Mejor dicho no le ordenó sino que le dijo ya que esa no es una orden era más bien un desafío o este le señaló una contradicción y luego sí le dijo bueno ahora señalada esta contradicción te ordeno que traigas lluvias porque de lo contrario te matare. Y Sun Tse este empezó empezó hacer unos movimientos que son los que cualquiera sabe hay que hacer para que llueva. Hay que provocarse uno mismo sudor el mago se hace sudar y luego por esa tan cómoda analogía que existe entre todas las cosas del universo el cielo suda y llueve. Bueno como quiera que sea se largó un aguacero de Padre y Señor nuestro y entonces todos los soldados se abalanzaron sobre el sabio para adorarlo con fervor y decirle gracias por esta lluvia entonces al general le dio más bronca todavía se acercó hasta Yuhi y lo mató de una puñalada como se ve no conviene ser muy meritorio en la cine sin embargo la vida de aquel asesino fue espantosa padeció frecuentes apariciones del sabio y la última lo mató claro bueno sería que hubiera tenido apariciones después de muerto el general Sunset no que se le apareciera el sabio después de muerto sino que él viera esas apariciones después de muerto él cuando vos te morís ya lo que ves en tal caso no son apariciones sino una presencia entre pares si es que ves algo lo que pasó fue lo siguiente el general Sunset el asesino había salido de cacería y se hirió en un accidente algunas de esas heridas eran en la espalda y entonces un día puso dos espejos así para verse y por ahí miró en el segundo espejo quien crees que aparecía ¿eh? el sabio Yugi y entonces arrojó los espejos contra el suelo mientras daba alaridos de pavor pero escuchó dos palabras no sanarás las heridas se abrieron de golpe y el punto Sunset cayó muerto es una complicación inútil esta historia ¿no? es que se mira en el espejo y que en el segundo espejo y que el otro está un poquito enredada ¿no? un poco enredada yo si fuera el sabio o mejor dicho el fantasma del sabio lo liquido sin tanto sin tanto sin tanto bulebu bueno ¿cuál le gustó más de estos prodigios? a mí notoriamente el tipo que se sabe los otros son bastante flojos si, si, si no lo haces el otro padre lo dijo habíamos empezado bien con ese que se saca la cabeza incluso las que se dan como ejemplos son mejores que las que se dan como ejemplos generales son mejores que las particulares fíjese plantas que hablan una planta que habla es mucho más notable que un tipo asesinado por un espectro ¿no? para no hablar de vacas que alumbran niños y este y personas bicéfalas las vacas que alumbran niños también lindo cuento y una planta parlante una planta parlante hablando de espectros hemos pedido canciones de espectros hay poquísimas las que hay ya las hemos escuchado mucho pero como el espectro es una ausencia imperfecta vamos a escuchar el tango que se llama Ausencia que que toca ahora Roberto Grela me parece que este tango no estoy seguro pero me parece que este tango es del pelado castellano que que era el pianista de Gardel y es un tango un poco gardeliano un poco gardeliano especialmente en la primera parte después no tanto pero al principio hay en las primeras frases alguna cosa gardeliano así que digo esto porque algunos han sugerido que el castellano le hacía los tangos a Gardel cosa que no fue lamentablemente avalada por el propio castellanos ni siquiera con la composición de numerosísimos tangos posteriores pero este es un buen tango lo que es cierto es que era un muy buen pianista y es el el director del secteto Alberto Castellanos que acompaña a Gardel en cuando tú no estás en noches de Atenas posiblemente el mejor acompañamiento que Gardel haya tenido es un secteto de cámara donde tocaban Remo Boloñini tipos que que tocaban algunos en la sinfónica de Nueva York eran muy buenos bueno ausencia en atención a los fantasmas que están y no están ausentes se puede intuir este programa claro se puede adivinar la clarividencia sirve es una de nuestra forma de llegar a los oyentes a aquellos que nos oyen por revelación claro o como hablaban ayer por el sistema de Medium ¿no? exactamente un Medium de de Transmista de Programa Australia recibe nuestra general y se lo va a cagüeteando a sus ames a los tipos que se reúnen a él hoy ahora dice el chiste del paisano imitando las voces de cada uno ¿no? porque se compenetran los personajes exactamente un buen Medium te lo hace eso ya no hay más qué lástima yo llego tarde a todo ¿a usted no hubiese gustado? me hubiera gustado mucho y era una sesión de espiritismo en realidad fui una vez a una que era cualquier cosa menos una sesión de espiritismo eran todos unos tipos esperando que pasara algo y otros que decían que ya había pasado pero que no nos habíamos dado cuenta y no nos habíamos dado cuenta ninguno así que pero ahora no no hay hay una sesión a mí me ocurrió una vez con una persona con un familiar que yo me encontraba casualmente en una parada de colectivo y muchas veces me hacía referencia me decía te manda saludos el tío Carlos te manda un beso el tío Carlos y yo le pregunté a mi papá yo era chico me dice pero el tío Carlos se murió hace 10 años entonces yo le dije bueno a esta persona le dije ¿cómo hace el tío Carlos para mandarme saludo? toda vez que ha muerto toda vez que ha muerto digo claro quizás ella conoce algo y si conocía ella practicaba el espiritismo y tenía una cosa que llamaba reunión de familiares y amigos que desagradable en la cual un día por semana los veía mucho más que con el que en vida claro un día por semana así que era correcta la famosa frase che basta de vernos en los velorios un poco más porque dicen que una vez por semana lo recordé ayer cuando ustedes hablaban porque había medios ellos lo llamaban de la siguiente manera escribientes a la misma referencia que hicieron en el programa ellos eran escribientes que eran a mano viva no sé como se llama escribían otros orales entonces algunos iban escribiendo y otros iban hablando y parece que el tío Carlos era muy propio y le mandaba saludos a usted siempre le mandaba saludos claro siendo que usted no lo había conocido o sí sí pero muy chiquitito no tenía la verdad sí pero usted no sabe cuánto pero él tenía predilección por usted seguramente ahora los medios entonces parten de la certeza de que todos nosotros después de muertos seguimos siendo nosotros exactamente el espiritismo el espiritismo creía además parecía creer en una región de bienaventuranza en un cielo en un paraíso muy parecido al mundo occidental de la última parte del siglo XIX las descripciones que hacían los espíritus era de un lugar paradisíaco sí pero muy organizado muy urbano muy lleno de comodidades el recién nacido confort del mundo occidental estaba ya instalado en el cielo claro me refiero a canillas baños sillones horarios para el té esa era la idea del cielo que tenían en las sesiones de espiritismo de aquel momento el momento posterior a Allan Kardec ahora bueno esto durante el siglo XX caminó bastante pero ahora me parece que no no hay mucho espiritismo no alguno sabe si alguno conoce yo conocí perdón y con esto concluyo el tema de espiritismo pero me acabo de acordar un grupo muy particular de espiritistas que se dedicaban decían ellos que había muchas personas que al morir el espiritu no se daba cuenta de este cambio entonces se dedicaban a encontrar a estos espiritus para decirle chete a muer para explicarme como era el tema claro como que me he muerto si mirá que estoy aquí no pero como si estamos haciendo un programa de radio que feo acaba de llamarnos un oyente diciéndonos que estamos muertos claro caramba pero ahí sería en realidad sería una noticia espectacular que estamos si me vi a alguien me viniera a decir vea usted está muerto y le dije yes claro existe la conciencia después de la muerte ya no me muero más claro ya me morí y estoy vivo y es para siempre y es para siempre claro y la cadena hacia los oyentes que están escuchándolo que por lo tanto si ustedes están escuchando a un muerto bueno si deben estar más muertos que nosotros bueno les deseamos no una larga vida les deseamos una vida eterna claro a todas nuestras amistades y además será indispensable si es que nosotros tenemos vida eterna será indispensable que nuestras amistades también y lo que será la eternidad sin nuestros amigos sin las personas que queremos la respuesta es será el infierno exacto aquel lugar donde no están las personas que queremos es el infierno hemos hablado en estas últimas semanas de Enrique VIII también llamado Charles Lawton el rey de Inglaterra que tuvo la precaución de asesinar o dejar morir o separarse de seis esposas una atrás de la otra como solía estilarse en el cristianismo hoy tenemos una historia que da cuenta del arrepentimiento de Enrique VIII después de muerto ¿cómo se puede arrepentir? después de y siempre hay la posibilidad de arrepentirse si uno si uno tiene ganas si uno tiene buena onda pero el cuerpo no acompaña cuando está muerto el cuerpo no acompaña en general el cuerpo nunca acompaña al arrepentimiento contaré esta historia en 1917 es decir mucho después de la muerte de Enrique un misionero británico que vivía en la China leyó una biografía acerca de Ana Bolena quien había sido esposa de Enrique la segunda esposa que había sido ejecutada en 1906 por adultera a la primera Catalina de España la repudió porque porque tenía ganas de casarse con Ana no solo la repudió sino que como el Papa no hizo mucho caso de todo esto fundó el anglicanismo la religión inglesa cuyo jefe es el rey de Inglaterra para poder casarse legítimamente con Ana pero parece que no le fue bien con ella ella le fue infiel hoy creyó que lo era y la mandó decapitar todo esto leyó el misionero británico que se llamaba William Peckham Peckham perdón Peckham y posteriormente fue canónigo este misionero al principio Peckham se interesó solo por Ana Bolena pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirse en asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida la decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo ninguna otra cosa le interesaba a Peckham cuando volvió a Inglaterra recordemos que estaba en la China se puso a rescatar la reputación de una reina muy mal comprendida y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo por eso no solo indagó históricamente en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas por parte de Enrique VIII sino que trató de toparse con algún fantasma con algún fantasma que intercediera ante el fantasma del rey para pedirle un perdón postrero para Ana Bolena Peckham no tenía ninguna virtud como medium de modo que consultó recuérdese que estábamos a principios del siglo XX donde todavía tenía mucho predicamento el espiritismo así que Peckham buscó mediums para ver si lo podían hacer hablar con fantasmas del tiempo que estaba estudiando que era desde luego el siglo XVI en Inglaterra Peckham conoció a Miss Plague una medium que lo ayudó en la primera sesión de las muchas que realizaron marcó la pauta para las muchas que se realizaron en los años siguientes se acumularon hechos absurdos experiencias dudosas apariciones equivocadas explico parece que en una oportunidad merced al llamado de esta chica esta señorita Clegg el fantasma de un viejo de pelo blanco Peckham decidió que se trataba del padre de Ana Bolena y pidió al espíritu una descripción de Ana y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que entre otras cosas tenía manos muy bellas entonces indignado el misionero quiso golpear al espíritu al que supo un impostor ya que la erudición del misionero le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas pues en una tenía seis dedos así que así que le dijo al supuesto padre de Ana Bolena este falso espíritu el dedo que le sobraba a Ana Bolena si este impedía que sus manos fueran consideradas bellas bueno este bueno es discutible si se puede tener manos bellas o no con un dedo supernumerario usted que dice a mi me parece que es lindo se parece que puede ser un dedo de más de más el famoso dedo que te sobra hay que ver la disposición ¿no? hay que ver donde tenía el dedo y que dedo y que dedo le sobraba era la repetición de un dedo ya dado ¿o era un nuevo dedo? un dedo nuevo un nuevo dedo un nuevo dedo que no se parecía a ninguno de los otros no lo sé interesante ¿no? que raro debe ser cuando la agarraba de la mano ¿no? si entrelazaba esa sorpresa de que todos los dedos los dedos de Ana Bolena estuvieran siempre por fuera cuando usted entrelaza una mano con otra claro un dedo está primero el que está primero no está último claro en cambio Ana Bolena era dueña del primer dedo el dedo de más afuera y del otro extremo también eso le llamó mucho la atención a Enrique incluso en una discusión que tuvieron Ana empezó a enumerarle razones por las cuales quería casarse inmediatamente y llegó a seis sin cambiar de mano y siempre tenía más motivos además bueno el espíritu antes de fumarse y aquí viene algo muy bueno este espíritu mentiroso hizo una disculpa que me parece lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por la eternidad como quien no era un personaje extraordinario entonces la medium explicó a Peckenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor al final Peckenham comprobó que Miss Craig era excelente medium pero que solo convocaba espíritus equivocados así que dejó de ir huele bastante espectacular que haya aparecido el espíritu si pero esto no es todo en diciembre de 1922 Peckenham recibió una carta tres mediums importantes de Londres Elinor Kelly Frederick Bly Band y Miss Hester Dowden sabedores del interés de Peckenham lo citaron para conversar le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática según este método el medium en trance se transformaba en una especie de amanuense delfinado escribía en un estado así de medio mormoso y en realidad la letra y los textos eran desiles delfinado se inició entonces en la casa de Hester Dowden en Chelsea una sesión y parece ser que el lápiz de Miss Dowden voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito estoy aquí firmado Enrique VIII no bueno pero no le va a creer a eso la señora continuó escribiendo mientras los otros medium Kelly y Band continuaban hablando con el rey le preguntaron al rey al espíritu del rey Enrique VIII si sabía si estaba muerto le dijeron usted sabe Magdal que está muerto el rey contestó si lo sé es horrible y siguió escribiendo el rey ya me está convenciendo siguió dictando y si quiero saber dijo el rey si saben lo que ha sucedido y por qué estoy todavía en un lugar oscuro con eso Pakenham creyó certificar que Enrique permanecía castigado por los crímenes que había cometido pero Enrique continuó dijo que su hija Isabel la hija de Ana Molena que reinó exitosamente en Inglaterra no significaba nada para él cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria contestó que no lo podía creer parece que los espíritus solían andar lo mismo que los personajes de los sueños atrasados de noticias no sabía para mí ahí se desbarató no era luego Pakenham hizo recordar a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final por lo cual era conveniente que se arrepintiera y le dijo mire que usted por más rey que sea si tiene que ir al horno va a ir porque no se arrepiente Enrique se enojó con trazos muy gruesos que es como escriben los enojados escribió a través de la médium ¿no? yo no lo oiré usted es un estúpido un blivón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto aprovechando que estoy final me gustaría mandarlo ejecutar dijo Enrique ese rey para él a él sí ya no hay dudas Pakenham explicó a sus compañeros a los médiums a los medios de comunicación que también hablan con los fantasmas le dictan mucho le explicó a los medios que Ana Bolena había dicho en el cadalso a punto de ser separada de su marote había dicho Dios salve al rey y explicó que él como canónigo aunque hubieran pasado 400 años estaba obligado a responder esa súplica pero por ahora parecía que no tenían suerte cada vez que hacían contacto con Enrique el rey aparecía insultante no quería salir de su oscuridad ni reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno finalmente algunos meses después y con gran esfuerzo en una sesión pudo reunirse a Enrique VIII y sus reinas también a Gursi que era ministro a Tomás Moro que también fue víctima del rey entonces Peckenham vio que los espiritistas copiaban a cuatro manos pero voces del más allá o incluso también reproducían golpes que se traducían en frases se le dijo a Peckenham que Enrique VIII quería hacer público su arrepentimiento frente a sus esposas y a sus funcionarios William Peckenham abrazó emocionado a los médiums y seguro de haber cerrado un hecho funesto en la historia bendijo a todos los espíritus presentes y otorgó a Enrique el perdón más tarde pagó muy contento la ayuda que le habían brindado los espiritistas sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico está bien se gastó bien la guita el tipo después se fue a su casa donde empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus esposas el libro de Peckenham se llamó la historia de los Tudor y aunque se publicó a mediados del siglo XX ya nadie se acuerda de él esa es la historia de Peckenham y de su intento de redimir a Ana Bolena y perdonar a Enrique dedicamos esto a Swedenborg que nos trajo esta idea de que los muertos cuando mueren creen que están vivos y Swedenborg sabía esto porque fue al cielo bueno también le podemos dedicar a este fantasma tan simpático que estaba condenado a ser siempre un impostor a presentarse siempre como uno que no era y se lo dedico porque me identifico bastante con esa persona yo también presento como uno que no soy y también a la médium a la que a la primera a la que tenía poder pero convocaba siempre al espíritu equivocado estaban hablando de Enrique VIII y se presentaba por ejemplo el mariscal Rommel que ni siquiera había muerto todavía en aquel entonces así que bueno bueno hemos ido a la discoteca encontramos algunos discos de aparecidos y de perdones y trajimos el clásico no te perdono más por Agustín Irusta y Lucio de Mare es decir el trío argentino con el silencio en este caso de Roberto Jugasó historias de fantasmas en Roma atención contaremos algo acerca de algunos espectros que según se ha dicho pudieron verse y padecerse en Roma para empezar contemos lo que sucedía en la vía a Apia a finales del siglo IV en Roma no había más que una vía que una calle importante que llegaba hasta los montes albanos cerca de la capital para convencer al Senado de que afrontara el gasto de ponerla en condiciones tuvo que llegar al gobierno el censor Apio Claudio y así nació en homenaje a Apio Claudio que fue el que empezó a corobar con que la hiciera en la calle o no sé qué en homenaje a Apio Claudio esa calle se llamó la vía Apia aquel camino fue durante mucho tiempo el cementerio de Roma usted sabe que los romanos tenían por costumbre enterrar a los muertos o mejor dicho construir los monumentos fúnebres al costado de la ruta al costado de la ahí no es que había no sé si habría cementerio seguramente sí pero al costado de la ruta había infinidad de monumentos fúnebres con los tipos ahí y entonces ya que esta era la vía más importante fue el cementerio de Roma a sus orillas se situaban los sepulcros de los patricios y desde luego imagínese no tardaron en establecerse allí algunos nobles espectros los fantasmas andan mucho en el cementerio algunos dicen que no si la madre dicen que el fantasma por lo general anda cerca del lugar donde murió su cuerpo y nadie se muere en el cementerio el cementerio es el lugar donde van a depositar tu cuerpo pero no es el lugar donde moriste entonces algunos están en absoluto desacuerdo algunos oyentes incluso que llaman diciendo soy Claudio de Bernal estoy en absoluto desacuerdo con la tesis de que hay fantasmas en los cementerios ya que estas entidades tienden a establecerse allí donde se produjo su muerte suena lógico si lo digo post data Bush no existía no no existía todavía el caso es que en la vía apia tal vez ignorantes de esta circunstancia de que los espectros se aparecen únicamente de donde ocurrió la muerte se establecieron algunos nobles espectros que se creen en el caso de estar en el cementerio y como el cementerio estaba a los costados de la ruta bueno en la ruta había fantasmas en el año 700 antes de cristo se pensaba que aquel era un lugar mágico es decir antes de la vía apia y muy poco después de la fundación de roma allí cerca estaba el bosque sacro donde tenía su residencia la ninfa egeria era una divinidad mensajera de los dioses que todas las noches bajaba del olimpo a dictarle todo lo que debía hacer al rey Numa Pompilio es uno de los primeros reyes de roma que como todos sabemos era un poco malo el rey Numa era un poco negro malo parece que uno de los espectros de la vía apia tuvo un importante papel en la historia de la ciudad veremos junto a la vía se encuentra el punto exacto en el que hacia el 215 Aníbal el cartaginés detuvo su avance hacia roma cuando la ciudad se presentaba en defensa hemos hablado alguna vez aquí de las guerras púnicas y de esa detención acaso inexplicable de Aníbal dicen que Aníbal retrocedió espantado ante la aparición de un espectro que acudió en socorro de los romanos cuando pasó el peligro los ciudadanos de Roma quisieron agradecer al espectro y erigieron en su honor un pequeño templo como no conocían la identidad del espectro benefactor dedicaron el templo al dios redícolo o redícolo dios del retorno el espectro de Aurelio Cota es otro este que detuvo Aníbal ni sabemos como se llamaba lo detuvo en un espectro así cualun que poco importante pero fíjese detuvo Aníbal a quien no había podido detener ni siquiera las alturas alpinas que él había atravesado incluso con elefantes hay que atravesar los Alpes con elefantes y no es la mejor elección no como lo sabe cualquiera que haya tenido un circo el espectro de Aurelio Cota era otro que aunque no tuvo participación en los conflictos de la ciudad se pasea todavía por la vía apia tristemente Aurelio Cota era el más famoso comediante de la Roma republicana pertenecía a una saga familiar que era toda una institución ya su abuelo y su padre habían deleitado con sus actuaciones a los excipiones los excipiones son seguramente excipión el emiliano y excipión el africano de quien hemos hablado no hace mucho justamente en ocasión de la recordación de la guerra púnica de Cartago y de y de Catón de Catón que primero era amigo y después era amigo de excipión bueno parece que los excipiones se complacían mucho con el arte de Aurelio Cota la profesión de actor fue reconocida legalmente desde época muy temprana pero esa legalidad Estronati no tenía valor social aunque los actores podían gozar del favor público no podían por ejemplo casarse con una dama de Alcurnia para su desgracia Aurelio Aurelio Cota pensó que la popularidad le daba derecho a todo como hacen algunos y se dedicó a hacerle la corte a una mujer noble la aventura amorosa terminó mal Aurelio fue asesinado por unos esbirros del padre de la muchacha y fue a parar a un sepulcro de la vía Apia y se ha visto se lo ve todavía a Aurelio Cota vagar por aquel camino como recita pasajes de viejas comedias algunos han encontrado en él un valor arqueológico más arqueológico incluso que sobrenatural y hay expertos en teatros en teatro por ejemplo Jorge Dubati o el doctor Pelletieri que se pasean por la vía Apia esperando que aparezca Aurelio Cota recitando comedias que se han perdido claro entonces a partir del recitado del fantasma reconstruyen obras perdidas ya saben ustedes que las obras de la antigüedad se han perdido en un 90% gente descuidada otro espectro romano ya no en la vía Apia es nada menos que el de Lorenza Feliciani la compañera de Giuseppe Balsamo más conocido como Cagliostro parece que Cagliostro y Lorenza eran perseguidos por las autoridades de París y huyeron a Roma allí la policía papal los atrapó por herejes y Cagliostro fue sentenciado a muerte dicen algunos dicen lo que sé que Lorenza lo había denunciado para salvarse vino la cana y le dijo bueno dice déjenme a mí y yo les digo dónde está Cagliostro si está ahí atrás la misericordia del Papa sin embargo salvó a Cagliostro por algún tiempo es decir la sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más tenebroso de Italia San León en Urbino allí en San León el 26 de agosto de 1795 Cagliostro el hombre que se había proclamado inmortal así mismo decía que no iba a morir nunca murió murió a los 52 años de edad por más que él decía que tenía miles 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 de años porque él decía haber conocido se aumentaba la edad como algunos amigos radicales el otro día me vino a ver el gordo Joseph querido amigo pero además dirigente radical que se añade años desde muy joven tenía 18 años decía que tenía 40 ¿y ahora cuántos tiene? ahora dice que tiene 90 porque en el radicalismo hay un respeto por la ancianidad que conviene a la hora de los avances políticos entonces Cagliostro no era radical pero se agregaba años demasiado se agregaba él decía que había conocido a la Virgen María a San José a Carlos Magno presidente del partido se agrega bien pero en realidad tenía 52 nada más Lorenza que como hemos dicho lo había denunciado se recluyó un poco arrepentida en el convento de Santa Apolonia en el Trastevere que es el barrio romano que está pasando el Tiber justamente es el nombre que tiene el Tiber entre los italianos uno va ahí y pregunta ¿dónde está el Tiber? nadie te sabe decir no bueno allí murió la pobre Lorenza durante un tiempo cada luna nueva en el Trastevere en el barrio a la altura del que hoy se llama Puente Garibaldi pum una mujer preguntaba a los transeúntes cuál era el camino para llegar a la plaza de España cuando se lo decían y se agarra cruce vaya cuando se lo decían respondía que debía encontrarse con su marido Cagliostro y contaba luego algunas aventuras de Cagliostro ineludiblemente en el momento en que el espectro de Lorenza Feliciani relataba las historias surgía una voz de hombre que la llamaba a los gritos y reía según el cronista con risas de otro mundo es decir sonaba más o menos así dame cámara mira vale a ver Lorenza Lorenza no es de otro mundo se han asustado algunos presentes no se vayan aquí en la caballería se han salido rajando una señora vuelva el susto uno se ríe para distender pero es un susto bueno ante aquella carcajada espectral Lorenza que creo que era la vieja que salió rajando se asustaba y desaparecía de la vista de todos es decir un fantasma asustado por otro extraordinario ¿no? lo grande es que el tipo estaba mirando el transeúnte en cuestión no se asustaba se asustaba era el fantasma de Lorenza sentado por otro fantasma es un tema de fantasma más fantasma todavía que ella más afantasmado ya que solamente se oía la voz cuanto más afantasmado esté uno menos presente está claro bien el fantasma perfecto es aquel que no se ve ni se oye ni se percibe de modo alguno ese es un fantasma serio después del fantasma demasiado aparecedor llama que fantasma parece un cuñado claro allá por 1875 ya después es otro fantasma naturalmente vivía en Roma una bailarina llamada llamada Etual Carafa qué lindo nombre Etual Estrellita Carafa era la primera bailarina de la ópera de Roma de Etual se había enamorado un tal Giacomo sabemos que el tipo la amaba con locura y también sabemos que ella lo correspondía de arriba a abajo pero parece que Etual Carafa era amada también por otro muchacho que era siempre rechazado tenía la meticulosidad de aceptar a uno y rechazar a otro que es más de lo que podemos decir mucho bien este muchacho el rechazado estaba enojado porque decía que él había iniciado primero el cortejo a la bailarina que se creía que era esto que canté primero para beneficiar a Etual Carafa entonces decía yo empecé yo empecé primero Carafa bueno una noche cuando terminó una función Etual esperó que Giacomo el aceptado el que ella quería fuera a buscarla al camarín así que iba siempre Giacomo al camarín volvió a una puerta la mina dijo debe ser Giacomo Avanti dijo en perfecto italiano este programa es muy bueno a veces pero no porque la gente cree sino por cosas tales como Avanti dijo en perfecto italiano eso está muy bueno entonces pensaba eso la mina ahora entra Giacomo y puso esa cara que uno pone cuando va a entrar alguien que uno espera pero no en su lugar llegó usted se imagina que iba a llegar el otro yo también pero no llegó un mensajero y el mensajero le dijo que Giacomo había sido desafiado a duelo por el otro muchacho por el rechazado y que ambos en ese momento se estaban dirigiendo a Villa Borghese bajo el amparo de la noche por decir algo para solucionar con un duelo esa disputa amorosa imagínese Estual Carafa corrió hacia aquel parque irrumpió en los jardines de Villa Borghese y buscó a los contendientes pero llegó tarde llegó en el momento en que Giacomo era atravesado como churrasco escroto por la espada de su enemigo el rechazado y acá hay algo que me llama muchísimo la atención dice Estual se arrojó llorando a sus pies como un zaguero paraguayo Estual se arrojó llorando a los pies no sé de quién ya que ya como estaba en el suelo muy difícil arrojarse a los pies de alguien que ya está tirado en el piso así que eso más bien se le tira a uno encima no sé loca de dolor se entiende pero después tomó un puñal de la cintura de Giacomo y se mató esa tomó un puñal de la cintura de Giacomo o sea Giacomo nunca se enfunda no no estaba batiendo esa espada pero tenía un puñal en la cintura hombre precavido claro por si falla la espada por si el otro qué sé por qué por si le falla la espada tenía el puñal no le alcanzó pero no vale no tramposo y así le fue así le fue la mula se reconoce dijo el rechazado no dice aquí no dice que hizo el rechazado que había ganado el duelo el tipo la vio primero y ganó el duelo bueno que más quería la mela le dijo el tipo escuchame yo empecé primero a cortejarte no me diste bolilla ahora lo desafío a duelo este lo mato y y ahora qué esperás y ahora qué esperás y ahora te matás y ahora te tirás al pie del otro se perdió dice más peor se mató se puso sí y la mina se mató entonces el otro dijo al final dice y se fue no hay reglas qué lástima no está el nombre del otro no es el más importante acá no hay reglas qué hacer qué hay que hacer qué hay que hacer qué hay que hacer qué hay que hacer loco sí bueno algunas noches el espectro de Estual Carafa atraviesa la penumbra de Villa Borghese y baila y se la ha llamado la bailarina de Villa Borghese revolotea por el parque según quienes la han visto con una gracia y una belleza que la muerte no ha logrado arrebatarle qué bello gracias este es el el informe sobre los fantasmas de Roma que tenemos hoy y como hay varios por ahí seguimos mañana porque son varias son bellas historias si tuviera Rolón seguramente le dedicaría esto a Estual Carafa ¿no? o a Lorenzo o a Lorenzo a Felicianes que lo denunció a Cagliostro y después se arrepintió y ahora Cagliostro la asusta ¿por qué no ya como que aceptó un duelo siendo él ya ganador de la muerte? yo le digo yo no voy no voy que duelo porque si la mina me da bolilla a mí claro además en la época de los duelos tener una prienda que otros codiceaban era más peligroso de lo que es ahora que ya es peligroso porque imagínese te veían pasar con una mina que estaba fenomenal y te desafía al vuelo loco y no se podía decir que no porque la mina te largaba te daba como débil te daba como débil te arrugaste si dame la oportunidad de tirarme a tus pies claro también lo que quería después tirarse cuando uno estaba muerto borró Simón Asís se borró yo la rogaste Simón Asís no no así que no al otro al rechazado le ponemos que hizo todo y se cocinaba y se quedó ahí en Villa Borghese con las manos vacías por decirlo así igual son peligrosos los rechazados que se enojan una 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 cosa difícil pensé que iba a contar una negra no 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 pero sí quizás pero algo muy difícil en la vida de las mujeres muy hermosas yo he conocido alguna es esa la agresividad de los rechazados algunos rechazados son agresivos son agresivos se ponen pesaditos se enojan se creen que hay la obligación de darles bolitas y ya es como en el tango por seguidor y por fiel pensalo bien le dice si no por esta te marcaré la cara de oreja a oreja el tipo de amenaza y el tango que es un tango también muy ríspido cuenta como al final la piba lleva una marca por seguidor y por fiel la mina tenía otro y el tipo primero le dijo él le pide de nuevo que sea buena que ponga sol de amores en sus mañanas que vea como sufre su enorme pena sin tener el consuelo de una esperanza y viendo que la mina no le contesta hace cruz con los dedos que después besa pensalo bien le dice si no por esta te marcaré la cara de oreja a oreja ella fue la amenaza del tipo y algunos no con este estilo tan macarrónico pero más sencillito pero con otro estilo también amenazan también amenazan este no sé le voy a contar a tu vieja no sé qué te voy a dar una piña te voy a echar de la pizzería un poquito menos poético claro pero se amenaza lo que se llama acoso sexual tiene algo de esto sentido de propiedad tiene algo de esto del tango por seguidor y por fiel el acoso sexual pero bueno sí señor con qué canción vamos a ilustrar el acoso sexual no con por seguidor y por fiel porque se me ocurrió recién ahora pero si encontramos el disco pero pero sí ya que hablábamos de fantasmas con una canción mucho peor que es el bal del duende una canción que me pertenece pero que que es como si ya no porque era yo tan chico cuando la hice que ahora me suena como ajena y cuando la tocan bien también me suena como ajena porque cuando yo la compuse la tocaba muy mal así que escucharemos el bal del duende naturalmente está dedicado a algún fantasma ¿no? ¿está sonando? ya me dio miedo no es un celular es un celular hola sí ¿quién? ¿cómo? ¿qué? ¿caliostro? no ¿cómo? ¿que si está Lorenza Feliciani? ¿que le diga que se va a vengar? ¿que ja 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 ja? gracias señor gracias gracias por llamar a Radio Continua gracias por llamar a Radio Continua gracias por llamar a Radio Vea escucharemos entonces a Oswaldo Brucua un querido amigo y guitarrista estupendo en la interpretación de este Vals del Duende adelante tal como hemos prometido ayer vamos a hablar hoy de nuevos fantasmas de Roma nunca cumplimos con estas promesas pero a veces sí y hablaremos de un fantasma romano que es el fantasma de Nerón un fantasma muy malo porque calcule si Nerón era malo el fantasma de Nerón debe ser malísimo por ejemplo el fantasma de algunos tipos que han sido buenos suele ser malo el fantasma de los que han sido malos es pésimo Nerón murió en el año 68 no en 1968 sino en el año 68 curiosamente teniendo en cuenta todas las maldades que había hecho durante su vida nadie tuvo interés en profanar su cadáver muy rarísimo suena escrito así suena como si hubieran ofrecido el cadáver a la profanación y no hubieran aparecido interesados de cualquier modo a la mañana siguiente de su muerte la nodriza de Nerón la fiel Actea no solo había sido su nodriza sino también su amante que es lo que sucede cuando una sigue siendo nodriza pasada cierta edad bueno la fiel Actea rescató el cuerpo de Nerón lo quemó y sepultó las cenizas en una urna como correspondía las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros del disparate urbanístico neroniano ustedes saben que Nerón según se dice mandó incendiar Roma al menos hay fuertes sospechas de que fue él y al parecer tenía pensado incluso lo hizo en algún caso construir sobre las cenizas del incendio nuevos palacios pero estos palacios fueron demolidos y sepultados bajo nuevas construcciones por los emperadores sobrevinientes Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo coliseo en los terrenos de la Domus Aurea el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio y en verdad no hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones neronianas en beneficio propio Trajano ya bastante tiempo después terminó de liquidar la herencia arquitectónica de Nerón edificando sus termas las termas de Trajano sobre los restos de aquel palacio la Domus Aurea lo que no resultó tan fácil de eliminar fue su fantasma recuérdese que Nerón murió en circunstancias extremas que es una especie de asesinato o de suicidio forzado sus últimas palabras fueron algo así como que gran artista pierde el mundo con voz de actor argentino de la década del 40 que gran actor pierde el mundo que gran artista pierde el mundo bien el fantasma sobreviniente no fue tan fácil de eliminar como las construcciones de Nerón aunque algunos han asegurado que vieron el espectro de Nerón en los alrededores del cole opio cerca de lo poquísimo que aún permanece en su viejo palacio todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro de Nerón fue otro la explanada de la que arrancaba la vía Flaminia parece que allí depositó Actea la urna una urna de pórfido rojo con la ceniza del finado Nerón si he visto si ha visto pasar al fantasma de Nerón como una ráfaga dejando caer un leño encendido parece que el leño y el fuego del leño también son espectrales jamás se lo ha visto al fantasma con toga sino con una pesada coraza este fantasma ríe y sangra no habla jamás pero si canta ya saben ustedes que en vida Nerón cantaba el lugar donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias ya se sabe que los hechiceros buscan los lugares que más contacto han tenido con el mal para justamente para convocar demonios donde va a ir usted a buscar demonios sino allí donde el mal ha estado el caso es que era uno de los aquelarres más famosos que han existido incluso se corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal otros dicen que era un roble andás a ver de 15 metros de altura sobre aquel sepulcro y allí en ese nogal encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos los espíritus nefastos suelen alojarse en árboles siempre y cuando estos árboles tengan algo de nefasto imagínese un nogal regado por las potencias infernales debe ser bastante adecuado para un demonio recuerdo aquel árbol aquel árbol aquel árbol sería todavía mejor aquel aquel no ese no el hombre que citaba Chesterton que era un árbol que se comía a los pájaros era un cuento bastante chocante pero literariamente impecable el árbol comía a los pájaros que se posaban en sus ramas y en vez de hojas tenía plumas un árbol maligno era aquel y este también también se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse allí mismo rodeado de una corte de demonios que tenían la forma de cuervos negros que ese era el lugar de reunión espectral puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del muro torto que quedaba por ahí y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba es decir espíritus provenientes de otros foros iban allí porque ese era el centro todo esto no solo era creencia popular como veremos las más altas autoridades tomaron intervención en el asunto cuando roma perteneció a los papas las reuniones de la vía flaminia y del nogal quedaron prohibidas pero igual iba el espectro seguía apareciendo y con él sus adoradores no ya de roma sino de toda italia amenazaban con convertirse en un problema de orden público además de religioso porque llamaban unos lios bárbaros en el año 1099 el señor reinero de vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de pascual segundo que hace pascual como va pascualito apenas fue nombrado este papa indicó que antes que nada se proponía resolver el problema del espectro de nerón el mismo año de su entronización pascual segundo comenzó por imponer a la ciudad y asimismo un ayuno de tres días para empezar a espantar a los demonios la gente imagínese justo ahora la tercera noche según dijo pascual se le apareció la virgen y le dio precisas instrucciones de como conducir la erradicación del fantasma así que al día siguiente el papa ya con inspiración mariana llevó adelante una ceremonia espeluznante las crónicas cuentan como el papa entre los retos de los cardenales y el terror de la muchedumbre extrajo de debajo del nogal las cenizas del muerto y las arrojó nomás al tíber más o menos a la altura del actual puente margarita tomó la ceniza de nerón las arrojó al tíber y se quedó tan fresco luego para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento por la ayuda de la virgen mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla el papa pascual tuvo suerte con esos conjuros una suerte resultó a medias el espectro de nerón dejó de aparecer allí pero empezó a aparecer en otra parte se mudó vecinos indignados le dijeron al papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del monte sacro indignados incluso con el papa usted mucho conjuro mucho conjuro y ahora se me aparece en la esquina de mi casa haga algo don pascual otros también indignados aseguraron que el emperador había aparecido en los alrededores de la plaza Sempione al final de la vida de la vía no mentana en cada sitio el papa hizo otro conjuro y funcionaron aquellos conjuros la verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión aunque después de todo la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual este papa murió en 1118 y está enterrado en la basílica de San Juan de Letrán un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual pero lo condenaron a cien azotes por blasfemo le sugirieron entre latigazo y latigazo que ningún pontífice podía quedar a medio camino como alma en pena y que solo los pecadores molestaban después de muerto bien una curiosidad con el tiempo los romanos quisieron honrar la pequeña capilla que se erigió sobre el nogal Gregorio IX la amplió en el año 1213 y sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV Alejandro VII etc allá por el siglo XVI entre el siglo XVI y el siglo XVIII Bernini nada menos se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca XVI y XVII entonces no XVIII la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia allá en 1742 y es la actual Santa María del Pópolo que guarda el secreto del fantasma imperial junto a algunas obras de arte allá hay un par de cuadros del Caravallo uno del Rafael y así según se dice el altar mayor de esa iglesia atención los que van a Roma es Santa María del Pópolo el altar mayor se instala exactamente sobre sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas y en la cúpula unos relieves recuerdan junto a los pormenores de la historia las ramas y las hojas del nogal embrujado así que cuidado si andan por Roma pasan cerca de Santa María del Pópolo y ven una sombra que canta y deja caer un leño encendido es Nerón guarda agáchense porque es Nerón y es un fantasma peligroso como se ha dicho al principio de esta charla porque si Nerón vivo era malísimo el fantasma es el peor de todos que no te cante que no te cante no hay que dejarse canta pero acá no dice que haga nada el fantasma claro aparece bueno pero para asustarme me tienen que decir que te hace en realidad no yo con solo ver un fantasma me asusto de solo verlo encima me haga algo yo estoy asustado señor le digo mientras corre me pegan los talones en la espalda imagínese escóndase y asuste a otro en un ratito ahí en un nogal está no usted vio alguna vez un fantasma no no he visto he visto algunos muchachos que se disfrazaban de la corona del chancho yo a lo sumo como muchísimo le diré estuve presente en algún suceso más bien misterioso pero siempre explicable no que esto no se puede explicar si no con la presencia de un fantasma no que se anda a saber no hubo necesidad de llamar a ningún papa ni a ninguna cultura para hacerlo desaparecer cuando uno no cree ahorra mucha plata si no tiene que recurrir tiene que andar recurriendo a terceras personas hágame un exorcismo lo tiene que llamar a Rolón claro polvos de Perlín Pimpín y de la Madre Celestina bueno a quien dedicaría Rolón este relato es cosa que no puedo eliminar porque no hay ni una no hay minas no hay minas como para que se va a ver es raro sí hay una la nodriza que enterró la ceniza de Nerón o al revés Actea la que fue nodriza y después no novia después novia sí después novia bueno bueno se lo dedicamos a ella porque tuvo un gesto al rescatar el cuerpo antes de que a alguno se le ocurriera profanarlo gracias vamos a utilizar un tango cuyo título se adapta a cualquier fantasma que es Volvió una noche los fantasmas siempre son volvedores y la mujer que vuelve en la letra de ese tango es también un fantasma una mujer que vuelve es un fantasma un hombre que vuelve es un inversión pero perdón por la gracia un poco machista pero lo que hay es que no se puede volver no se puede volver ya saben es imposible volver a ningún lado yo estoy desde los 13 años tratando de hacer un pequeño regreso alguna cosa que se parezca al regreso y no porque como todo está en perpetuo movimiento como decía Carroll que frase extraordinaria la de Lewis Carroll cuando decía hay que correr muy ligero para mantenerse en el mismo sitio bueno y así es la cosa cuando uno regresa ya el sitio es otro es otro uno es otro primero se ha movido no está en el mismo lugar y no es el mismo ni uno vuelve al mismo lugar el lugar ya es otro uno ya es otro también los que fingen saludarnos también son otros entonces se produce una colección de sustituciones patéticas así que es mejor ni siquiera intentar el regreso vuelve peor de esa situación sí vuelve mucho peor así que no hay que volver ni al colegio ni ni a un trabajo donde uno estaba antes ni mucho menos a un amor a una novia o algo para ver mirá que cosa basta techo techo salvo que uno se convierta en otra persona y por casualidad no a modo de regreso sino a modo de ingreso se encuentre con la mina en otro lugar no volviendo yendo yendo los dos a otra parte así hay que reencontrarse y es muy difícil mucha casualidad porque hay un olor al regreso que no te lo saca nadie si no se lo saca nadie es el peor olor para el amor usted empieza a besar y siente olor al regreso a que vine disculpame así que escucharemos este hermoso tango que hace que tiene una gran implicancia fantasmagórica y que se llama volvió una noche en en la versión de don Carlos Carvel adelante continuaremos nuestra serie de fantasmas en Roma hoy la completamos con nuevos fantasmas algunos dicen que junto a Londres Roma es la ciudad preferida por los espectros desde hace muchos siglos Rolón las crónicas históricas dan cuenta de apariciones de fantasmas Cicerón Marco Tulio Cicerón narra en de divinatione una serie de apariciones y tácito a modo de ejemplo cuenta el encuentro de Bruto con un fantasma que le predice su derrota final en Macedonia el vaticinio se cumplió puntualmente y Bruto se mató tras lanzarse contra la espada que impuñaba un amigo siempre es preferible lanzarse contra la espada de un amigo que contra la espada de un enemigo la historia la historia de Roma está repleta de episodios de sombras de aparecidos de mensajes de ultratumba se ha dicho que en el año 452 acudieron en ayuda del Papa León León I nada menos que San Pedro y San Pablo circundados además rodeados de una patota de ángeles y arcángeles armados con espadas recordemos que el Papa León estaba en problemas nada menos que con Atila se dice que hubo una entrevista entre el Papa León y Atila y que Atila después de esa entrevista se las tomó inexplicablemente pero parece que fue la visión de este ejército celestial que se presentó lo que hizo que el bárbaro Atila espantado prefirió retirarse a su reino de las estepas y abandonó la ciudad de Roma de la cual podía haberse apoderado tranquilamente tomó su caballo hasta el caballo que se llamaba Luz y ante cuyo paso dejaba de crecer el pasto lo cual lo hacía muy popular entre los que hacían canchas de bochas ya que lo peor que le puede pasar a una cancha de bocha es que le crezca el pasto entonces allí en las estepas donde los unos escondían el caballo de Atila solía pasar por el fondo de los boliches para despejar el terreno donde iban a aplanarse las canchas de bochas ya que los unos jugaban a las bochas los unos jugaban a las bochas y los otros al sapo y la vieja era un boliche muy divertido así nos pasábamos los inviernos jugando el uno a las bochas y el otro a la vieja pero no era eso de lo que hablábamos sino de fantasmas que se le aparecieron a Atila y lo hicieron arrepentir en las patas ahora bien existen en Roma historias de fantasmas incompletos fíjese si no se parece esta a nuestra querida historia del dedo en este caso hubo una mano espectral el palacio llamado de Cupis es uno de los más hermosos de la plaza anabona la piazza anabona que es una de las más lindas de Roma ciertamente había sido en un tiempo la residencia provisional del marqués de Villena el embajador de España en Italia esto allá por el año 1603 más tarde vivió allí Constanza de Cupis que era una mujer hermosa un día Constanza se pinchó un dedo mientras trabajaba en la confección de un mantel de Damasco como sabemos las normas higiénicas de la época dejaban mucho que desear y la herida que era muy profunda se gangrenó no había en aquel tiempo ni desinfectante ni listerines ni DDT por no hablar de los antibióticos para no hablar de los antibióticos que tampoco había entonces la herida que era muy profunda se gangrenó y tuvieron que cortarle la mano a esta pobre mujer Constanza Constanza murió poco después de la amputación no se sabe por qué el prefecto de la burocracia de Ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en la Piazza Navona golpea los vidrios del palacio de Cupis agita las aguas de la fuente de los cuatro ríos una bellísima fuente de la Piazza Navona y salpica naturalmente a los paseantes también se desplaza a toda velocidad por aquel lugar todo eso sucede siempre en la noche naturalmente quienes la han visto me refiero a la mano dice que tiene dedos largos y que es muy blanca no se sabe sin embargo si se trata de la mano izquierda o la mano derecha ¿por qué no se sabe? debería saberse debería saberse debería saberse así se sabe que es la mano derecha naturalmente sin embargo es la mano izquierda cuando uno está cosiendo el dedo que se pincha es el de la mano izquierda es el que no maneja la aguja el que no tiene la aguja es muy difícil pincharse el mismo dedo con el que está sosteniendo la aguja hay que ser sin embargo no lo sé me gustó esta historia de la mano hace otras cosas la mano se burla de los pacientes le rascala nunca de los pacientes no de los paseantes de los paseantes también el que se burla de los pacientes perdón es usted en cambio la mano se burla de los paseantes no son los mismos los pacientes que los paseantes como usted debe saber perfectamente no, a no ser que uno tenga un consultor itinerante claro peripatético por decirlo así Roma guarda una reliquia guarda guarda una reliquia del siglo XVIII se trata de la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi mmm que rico el Todi y del Vascolet no le digo nada el fantasma del Vascolet y esa manga está marcada con los dedos de una mano candente atención me dio miedo ah si no me toque mmm dicen que en el año 1732 en la iglesia del convento de Todi se estaba celebrando la misa en sufragio del reverendo padre Pansini un sacerdote muy querido y respetado por el pueblo en un momento cuando la ceremonia estaba a punto de terminar apareció volando una mano envuelta en llamas que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa la madre Chiara Isabella Fornari estaban todavía en la mesa apareció una mano sola la mano sola y ardiendo una mano sola sin cuerpo ya es algo que te asusta ahora que esa mano además esté ardiendo te asusta mucho más y que tome con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa la madre Chiara Isabella Fornari entonces ya el terror es absoluto especialmente en la abadesa la madre Chiara Isabella Fornari la gran mayoría de los asistentes salió corriendo con toda prudencia que es lo que hubiera hecho yo nadie le dio una mano a la tira pero los que se quedaron en mitad del susto aseguraron que la mano espectral era la del padre Pansini que merced a las oraciones de los feligreses había sido liberado del tormento al purgatorio y antes de subir al cielo había querido darles la prueba de su agradecimiento bueno padre no agradezca tanto no me agradezca más padre que me va a matar de un infarto no me ayude más hay un héroe llamado Orlando compañero de de Carlos Magno conocido más que nada por la historia que Ludovico Ariosto escribió acerca de él hablamos del libro Orlando Furioso hacia el año 800 haciendo profesión de fe Orlando había llegado a Roma como peregrino para dirigirse a la antigua Basílica de San Pedro en lugar de tomar el camino tradicional de la vía de Icoronari se metió por unos callejones poco transitados y al adentrarse en un callejón aún más estrecho que los otros se encontró con una hermosa muchacha que lo miró con sonrisa y gestos sugerentes Orlando atraído por aquella belleza se dispuso a lanzarle una frase galante del orden de que gambas todo eso es suyo que come bulones o cosas por el estilo en ese momento la muchacha se retiró y dejó el paso a cuatro individuos que le cerraron el camino con la ritual frase la bolsa u la vida era como vemos un vulgar asalto ¿no? de los que se producían todo el tiempo en Roma meta de numerosos viajeros imagínense así que estábamos todos los asaltantes en Roma Orlando desenvainó entonces su espada la Durandarte recuérdese que en aquel tiempo y en la edad media se acostumbraba a ponerle nombre a la espada esta de Orlando se llamaba la Durandarte la del CIL se llamaba la Tizona o la Colada este don Juan don Juan los infantes de Carrión han robado vuestra espada que mancada era prestada esta espada la Durandarte tiene nombre de espada irrompible ¿no? si tierra sobra era una espada en cuya vaina de oro estaba había infinidad de reliquias ¿no? para darle suerte al usuario había un diente de San Pedro sangre de San Basilio cabellos de San Dioniso un pedazo de túnica de María y nada más naturalmente con aquella con aquella espada partió al medio a los cuatro ladrones hizo ocho de los cuatro en el furioso girar de la espada Orlando golpeó una piedra y le dejó un profundo corte a la piedra y el callejón tomó entonces su nombre de esta aventura desde entonces el callejón se llama el vícolo de la espada de Orlando pero pocos paseantes se aventuran por allí por miedo a que los asalten pero más por miedo a los fantasmas de los cuatro asaltantes que siguen estando allí hay cuatro sombras que se agitan en el callejón fantasmas de los bandidos que no terminan de creer que están muertos entonces lloran inician asaltos y antes de consumarlos retroceden inmediatamente arrepentidos miran la piedra donde el golpe de la espada les recuerda la fallida emboscada y esperan que alguna vez vuelva a pasar por allí Orlando para cobrarse venganza pero Orlando ya ha constituido su domicilio en la Chacarita otro fantasma Bartolomeo Pinelli me encantaría llamarme Bartolomeo Pinelli le dicen Bartolomeo 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 le dicen también el pintor del Trastebre es un barrio que queda cruzando el Tebre nació en el año 1781 Bartolomeo Marto se lo conoce sobre todo por sus escenas costumbristas de la Roma de aquellos años las escenas romanas que retrataba tenían siempre ecos del pasado imperial sin embargo Bartolomeo Pinelli aunque frecuentaba los salones elegantes y era muy apreciado entre la gente refinada vivía en los barrios más populares está mal dicho esto vivía en un barrio popular ¿cómo hace uno para vivir en los barrios más populares? tiene que vivir en más de uno como le dijo Hiler Belloc a Herbert Wells le dijo el señor Wells es muy provinciano es un inglés provinciano y Wells le dijo seguramente el señor Belloc ha nacido en toda Europa bueno este tipo había nacido vivía en los barrios populares tenía varios domicilios probablemente y se la pasaba en la hostería del Gavione que era la peor de todas las tabernas este es el peor lugar del mundo los parroquianos murió Bartolomeo Pinelli en 1835 y muy pronto se supo que el espectro de Pinelli andaba entre los vidrios quienes lo vieron han dicho que Pinelli es un fantasma honesto que no quiere molestar a nadie lo único que le pasa a este hombre a este fantasma es que de muerto se aburre y es verdad yo por lo que por lo que puedo ver por lo que puedo apreciar es una cosa un poco fastidiosa la muerte en realidad dejando todo aquello que tiene tinta de ser eterno tiende al aburrimiento ha dicho muy bien usted hoy he dicho casi eso en un reportaje de La Nación me preguntaron ¿no le parece a usted que todo lo que está quieto todo lo que es eterno parece aburrido? no, no me preguntaron eso me parecía pero yo dije que cuanto más sentía uno más mortal era y que el precio de la inmortalidad o de la eternidad era la inacción absoluta ser una piedra o más todavía o menos bien el caso es que este hombre se aburría mucho de muerto como casi todos esta es la verdad y entonces claro sale con un lápiz recuerde que dibujaba ¿no? con un lápiz espectral también y sigue trazando imágenes de Roma se lo ha visto con mucha frecuencia a eso de las 2 de la mañana rondando la vía del lavatore justo al lado de la fontana de Itrevi al parecer anda buscando la estería del Gavioni pero pasados tantos años la taberna cerró y este fantasma no la puede encontrar ajá y anda buscando una taberna que ya no existe le diré que sin ser un fantasma o sin serlo de todo o siéndolo del modo más incompetente a mí me pasa lo que a Bartolo cada vez que trato de ir a algún bar o algún lugar llego y ya lo han sacado lo han cerrado lo han clausurado o justo ese día no atiendo o está lleno y no me dejan entrar es muy patético eso cuando uno por ejemplo está muerto durante mucho tiempo está en estado fantasmagórico no va a ninguna parte y resuelve salir con una mina después de 30 años y dice bueno esta noche te voy a llevar a un lugar entonces se agarra Figueroa Alcórtis y dice el Armenonville lo han sacado y ahí anda buscando cines que ya cerraron y dice hoy tenemos vamos a ir al Páramo de Casero a ver una película y después a comer en una pizzería que ya no está mal la quiere llevar del tipo a la San Miguel de Casero por ejemplo también en fin puede ir a Les Ambasader que ya cerró a Costa Norte que no está mal a Revion a Sun Sun a Maumau el tipo con un taxi recorre toda la ciudad y dije ¿pero dónde se puede ir a divertir uno? bueno qué sé yo dicen ahí en Callao y Santa Fe está Cinema que tiene paredes de vidrio mira la pared y ve para el otro lado no puede ser dice el tipo claro justamente asombrado claro se va la lleva a la mina la sienta ahí en la parte de arriba de Cinema y mira los autos que pasó el tipo muy entretenido y la mina dice blaco ¿qué hacemos? eso es lo que le pasa a un fantasma cuando busca la austería del Gavione después de que está cerrado una última historia Benvenuto Cellini buscaba fantasmas tomaba nota de apariciones y después trataba de pelear a esos fantasmas parece que por esos años se creía en Roma que en el Coliseo ruinoso y casi abandonado reinaban los fantasmas de quienes allí habían muerto que eran miles Cellini había leído que el uso de habas para conjurar a los fantasmas para llamarlos para convocarlos era mejor ¿no? es decir era una tradición clásica las habas saben ustedes tienen una historia una fuerte historia mágica por empezar los pitagóricos creían que en las habas o en los porotos quizá residían las almas de los muertos o de algunos muertos que era que las habas y los porotos eran un un foro de transmigración que uno podría que el alma podía transmigrar a otro ser humano quizá a un perro pero también a un poroto o a las habas entonces les estaba prohibido a los pitagóricos pisar las plantaciones de habas y de porotos alguna vez se ha descubierto algún sentido alegórico en esta historia de el alma y las habas y los porotos después de todo el alma es también en latín el aliento la misma palabra el aliento y el aliento y todos sabemos que los porotos y las habas fomentan unas expiraciones de diferente índole como ya es sabido entre aquellos que cuentan cuentos así que me gustaría pensar que hay una relación entre este suspiro que la ingestión del poroto produce y el alitus el alma algunos creían algunos pueblos creían que en el momento de morir había un último aliento y que ese último aliento era justamente el alma el animador es uno que alienta el que muere lanza su alma por medio de un último aliento y el que come porotos amanece más temprano bien Selinio había leído todo esto y cada año durante la fiesta pagana de los lemures que son los fantasmas de los muertos el parter familias salía descalzo de la casa se lavaba las manos en el agua de una fuente y arrojaba a la oscuridad unas habas mientras decía sombras de mis antepasados marchados no era tenía razón aquí el cronista no era para convocar era para echar para conjurarlos para convidarlos a la retirada pronunciaba el parter familia esta fórmula nueve veces y los lemures según se creía agarraban agarraban las habas y se iban satisfechos hasta el año siguiente parece que los lemures comían porotos lo cual revela que efectivamente los muertos se aburran bueno Benvenuto supo de ese ritual pero hizo otra cosa se le ocurrió según el mismo escribió en ese delicioso libro que se llama Vita entrar en fiera y desigual batalla contra las potencias fantasmales entonces Cellini invitó a uno de sus amigos Agnolino Gadi a quien le decían spusa il pusa ¿no? es decir peste catavece que te veo galleguita spusulenta cito una vieja canción según Cellini se trataba del más sucio de los hombres el pusa spusulenta después de ingerir una opípara colación a base de habas justamente y de porotos Benvenuto y Angiolino se dirigieron al coliseo cuenta Cellini que los espectros aparecieron puntualmente a buscar sus habas y que tuvieron que salir rajando ellos ah no los fantasmas claro lo que sucedió es que el pusa tenía un olor tan penetrante especialmente después de haber ingerido los garbanzos que hasta los fantasmas salieron corriendo sin embargo en cada noche de San Silvestre que es la noche del primero de enero ¿no? los fantasmas retornan para vengarse con toda clase de olores pestilentes es decir vuelven los fantasmas y traen olores de ultratumba para vengarse del olor del pulso sin embargo debo hacer una una presentación en disidencia los fantasmas se perciben de un modo más tenue que las personas todos nuestros sentidos reciben una impresión tenue ante un fantasma tanto el tacto cuando uno quiere tocarlo atraviesa el fantasma cuando uno quiere verlo en realidad un poco ve a través del fantasma así que muy bien no lo ve cuando uno quiere oírlo los sonidos son confusos se mezclan con cadenas parecen venir de un lugar en realidad vienen de otro desde luego a nadie se le ha ocurrido comerse un fantasma no sabe lo que gustó en el caso del olfato es probable también que el olor venga un poco afantasmado así que yo si se trata de malos olores me quedo con los de este mundo el puza debía ser mucho más contundente no fantasma de olor sino olor una cosa es el olor y otra es el fantasma de un olor hay el fantasma de un olor ¿vio? sí cuando uno percibe un olor que ya se ha ido no el olor de alguien que ya se ha ido sino un olor que ya se ha ido y uno sin embargo adivina adivina aquí estuvo un olor no aquí estuvo el puza ni aquí estuvo fulano no aquí estuvo un olor primero se va fulano y después más tarde se va el olor de fulano y más tarde llega usted y se da cuenta que allí ha estado no sabe si fulano pero seguro el olor usted nunca ha sentido un déjà vu oloroso sí le ha parecido no que que está viviendo de nuevo un episodio de su vida sino que está oliendo de nuevo algo que sea un episodio de su vida le parece no solamente se trata de un olor familiar como puede ser el olor de las fábricas de gallecitas o de las panaderías o de las aulas usted está en su casa y de golpe dice no es que ya he percibido este olor ya viví este olor o el olor le recuerda un episodio ¿le ha ocurrido? sí a mí no nunca me ha ocurrido nunca no jamás lo otro sí el olor al aula claro cuando uno va a votar a las escuelas que recuerda el olor ancestral esa mezcla de mina de lápiz y sudor y tiza que tiene la escuela un olor irrepetible no hay en ninguna parte esa mezcla pero sí yo he olido situaciones antiguas que me parecen que son perfumes algunas flores tienen esa propiedad más que los perfumes el perfume que usa una mujer usted lo huele y dice ah mira vos bueno pero por ahí el olor del jazmín el olor de la glicina incluso por su infrecuencia actual tienen un poder de rememoración un poder conmemorativo debemos huir de esa conmemoración que no conducen a nada más que a la tristeza así que a quien quiere dedicar usted Rolón esta colección de fantasmas romanos la última por un rato bueno ya que de espadas con nombre hablábamos dejemos dedicárselo al rey Arturo que tenía la Excalibur 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 en cambio es sí marca de espada Excalibur o Solingen parece la marca de una fábrica de acero claro la pizona parece más bien otra cosa déjeme dedicarle también aquellos ladrones Alejandro ¿a cuáles? aquellos ladrones que están allá no, no, no no, no no, no no, no no déjelo tranquilo seis pesos un helado no señor digo aquellos que había hecho finado Orlando mitad porque en su descreimiento de que estaban muertos parecen venir a corroborar la teoría de Swedenborg teoría que me gustaría mucho que fuera cierta entonces esto de que cuando uno muere no sabe que está muerto digamos como le pasaba a esa gente me parece que me gusta me gusta me va gustando me parece que el amigo Manuel se ha conocido a gente que no sabe que está muerto ajá y me diga anda pagando impuestos de gusto nomás y por último déjeme dedicárselo a Reinaldo Morel el mixto jaulero aquel espectro que usted imaginará el espectro de Reinaldo Morel yo tenía ganas de utilizar esa bella canción pero no tengo en mi poder la grabación pero la voy a tener pronto pero me gustaría haber podido contar con ella pero tengo ya que hablamos de manos tengo mano blanca en la versión de Karina Biorley así que están así también los célebres guitarristas fantasmas fantasmas actualmente los célebres guitarristas fantasmales Juárez que es el menos fantasma de todos porque se incorporó a este trío de Ultratumba después antes estaba usted en fantasma y es Carlito Soria y Carlito Salmón dice que se ven las manos nada más se ven solamente las manos de la guitarra cuentan que en Noche de Luna si la guitarra de algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada nada se la afana pero venía bien ustedes siempre terminen las historias unos peros en final aporteos le afana la guitarra ¿qué se le ocurre colgar la guitarra en el crucero de un pozo a la noche? claro hay que tener ganas de que la afana es un lugar absolutamente inadecuado bien afanada más inadecuado todavía que el ropero la guitarra en el ropero todavía está colgada puede ser es un poco incómodo buscar la guitarra ahí corriendo sobre todo pero tiene su lógica la guitarra ahí se protege en cambio en el crucero del pozo le viene toda la humedad del pozo cualquier vieja que va a sacar un balde de agua le tira la guitarra adentro y se tropea y se tropea o como hemos dicho antes te la afana escuchemos entonces al trío Juárez Salmone Soria acompañando a nuestra Karina Dorlegui en Maraca hablaremos de un fantasma y de una iglesia Nerón murió en el año 68 curiosamente teniendo en cuenta sus desmanes nadie tuvo interés en profanar su cadáver a la mañana siguiente de su muerte la fiel Actea que había sido su nodriza además de su amante rescató el cuerpo lo quemó y sepultó las cenizas en una urna las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros del disparate urbanístico neroniano de lo que había hecho Nerón con Roma Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo coliseo en los terrenos de la Domus Aurea que era el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio que el mismo desató desde luego ese coliseo es el que conocemos hoy no hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones de Nerón en beneficio propio Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario edificando sus termas sobre los restos de la Domus lo que no resultó fácil de eliminar fue su fantasma aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando por los alrededores de Coleopio cerca de lo que de lo poquísimo que aún permanece en su viejo palacio todas las crónicas apuntan que el lugar del entierro fue otro la explanada de la que arrancaba la vía Flaminia parece que allí depositó Actea la urna de Porfio Rojo discúlpeme que guardaba las cenizas de Nerón se ha visto pasar al fantasma Nerón como ráfaga dejando caer un leño encendido el leño y el fuego también son espectrales jamás se lo ha visto vestido con toga sino con una pesada coraza el fantasma ríe y sangra pero no habla jamás dicen que en vida cantaba y este fantasma canta el lugar en donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias fue un aquelar refamoso corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal otros dicen que era un roble de 15 metros de altura sobre su sepulcro allí encontraban refugio todo tipo de espíritus malignos también se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse rodeado de una corte de demonios bajo la forma de cuervos negros y que era el lugar de reunión espectral puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del muro torto y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba todo esto no era solo creencia popular como veremos las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto cuando Roma perteneció a los papas las reuniones de la vía Flaminia cerca del Nogal quedaron prohibidas pero el espectro siguió apareciéndose y con él sus adoradores no ya de Roma sino de toda Italia que en algún punto amenazaron con convertirse en un problema de orden público además de religioso en el año 1099 el señor Reiniero de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II apenas fue nombrado Pascual indicó que antes que nada tenía que resolver el problema del espectro de Nerón el mismo año de entronización Pascual II comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de tres días para comenzar con el conjuro la tercera noche según dijo la virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del fantasma al día siguiente el Papa con inspiración mariana llevó adelante una ceremonia espeluznante las crónicas cuentan cómo el Papa entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre extrajo de las raíces del nogal las cenizas de Nerón y las arrojó al tíber más o menos a la altura del puente marguerita luego para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento por la ayuda de la virgen mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla el Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica el espectro de Nerón dejó de aparecer allí pero se mudó a otra parte vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del monte sacro otros también indignados aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de Piazas de Empione al final de la vía nomendana en cada sitio el Papa hizo su conjuro y parece que esta vez funcionó la verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II este Papa murió en 1118 y está enterrado en la basílica de San Juan de Letrán un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual al fantasma del Papa no apareció más Nerón pero apareció Pascual aparezco igual sin embargo a Pietro Lippi el que había dado cuenta de la aparición del fantasma de Pascual lo condenaron a cien azotes por blasfemo le sugirieron entre cada latigazo entre latigazo y latigazo que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que en verdad solo los pecadores molestaban después de muertos si un tipo es un fantasma es que era un pecador y el otro era el Papa calcula vos todo esto se lo explicaban mientras lo surtían una curiosidad con el tiempo los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal Gregorio IX la amplió en 1213 y sucesivas mejoras fueron hechas por Sicto IV y Alejandro VII entre los siglos XVI y XVII Bernini se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca la primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia lo que sucedió en 1742 y es la actual Santa María del Pópolo que guarda el secreto del fantasma de Nerón junto a algunas obras de arte allí hay dos cuadros de Caravaggio y uno de Rafael según se dice el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas de Nerón y en la cúpula unos relieves recuerdan junto a los pormenores de la historia las ramas y las hojas del nogal embrujado para finalizar esta reseña algunas personas no creen en nada de esto que se ha dicho ni en el fantasma de Nerón ni en los nogales embrujados ni en las sombras ni en los bultos que se menean pero lo que nos interesa en este programa es la extravagancia de los que creen los que no creen pues refutan leyendas nosotros no es que nos ocupemos de creer en leyendas no nos ocupamos de contarlas no quiere decir nada digo porque uno puede decir usted cree en las cenizas de Nerón no creo no sé si creo no importa lo que sí creo es en la eficacia poética e incluso humorística de estos relatos en eso sí desde luego creer a quién dedicar esta historia bueno a la pobre acta y a la nodriza y a amante de Nerón que por lo menos tuvo la delicadeza de enterrarlo es un acto de piedad se ríe la gente y yo también bien es un acto de piedad a la mucha de la piedosa aumentado por el grado de abyección del enterrado porque cualquiera es piadoso con un tipo bueno pero ser piadoso con Nerón hay que ser piadoso amigo mirá hay que ser bueno Alejandro claro entonces podríamos dedicar también esta pequeña charla a los que son piadosos aún con los malvados porque cuesta mucho trabajo hay gente con la que cuesta mucho trabajo ser piadoso bueno hemos ido a la discoteca a buscar discos ¿está el discotecario? buscar discos para llevarnos a casa porque tenemos una fiesta ¿así? sí ¿me invita? sí es mañana ¿a qué hora atienden los pacientes? y yo a las 4 de la tarde estoy atendiendo bueno a esa hora empieza la fin estaba el discotecario estaba el discotecario y recordando que el fantasma de Nerón cantaba un fantasma cantor Nerón también era cantor sus enemigos decían que era muy malo pero eran sus enemigos eran sus enemigos por ahí cantaba bien además hubiera resultado desmerecida la historia de Nerón si él hubiera cantado bien conviene este que para describir mejor su perfil canallesco el tipo cantara mal porque no hay nada tan canallesco como un mal cantor cuesta ser piadoso entonces si si admitíamos que Nerón cantaba bien arruinábamos la historia escribimos todo un libro tratando de hacerlo detestable a Nerón y después poníamos que cantaba bien y ya empezaban todos a decir bueno es chorro pero es cantor sí, claro el caso es que es muy probable que sus biógrafos lo hayan desmerecido se lo merecía digo recordando este hecho al Nerón que cantaba escucharemos un tango en donde se hace referencia una referencia de duda pero una referencia al fin acerca de la voz de Nerón seguramente es alguien que pasó por las cercanías del emplazamiento de aquel nogal oyó a alguien cantar y se preguntó o se dijo tal vez será su voz tal vez será su voz tango compuesto pensando en la leyenda del fantasma de Nerón será cantado por libertad Lamarque en la mejor de las versiones que se conocen de este tango en la leyenda de la leyenda